Y hablando acerca de curiosidades, y la verdad es que en este momento casi puedo decir asquerosidades del mundo, del sexo y en el mundo, te platico acerca de una estudiante china de 19 años que denunció a la policía haber recibido un extraño regalo que en principio confundió con una crema facial. Ella descubrió que lo que había dentro del tarro no era crema, sino era semen. Bien, esta chica bajo el nombre de Zen Lee estaba horrorizada cuando se dio cuenta de lo que sucedía y todo sucede porque ella compartía la habitación con una compañera y entonces dice, oye, es que algo huele muy mal, ¿no? Aquí algo huele muy mal. Entonces descubren que es el tarro que le había dado el admirador secreto. El admirador secreto de nombre Gowen, de 22 años, pidió disculpas y tuvo que pagar una multa de más de 300 dólares. Ella dice, él dice, la amo muchísimo, pero ella no lo sabía y yo no sabía cómo hacer para decírselo. Entonces, ¿te imaginas? Llenó un tarro de semen. No, o sea, pensé que esta era la mejor forma de demostrar su amor. Lo dijo en una entrevista para un medio de comunicación. Imagínate recibir ese regalo. Creo que no era la mejor manera, Roberta. No, pero yo no creo que ni siquiera fuera una manera cercana, o sea, ni racional. No, 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 no. Es que imagínate el olor de, o sea, porque obviamente, digo, para guardar un tarro, pues yo me imagino que no hubiera sido de un día, ¿no? O sea, entonces imagínate el olor. Pero, ¿cómo se le ocurrió? Solamente él, Roberta, porque finalmente, o sea, si quería conquistar, no creo que su respuesta de la chica haya sido positiva. No, imagínate, o sea, un regalo tan oloroso. No, 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 no. Vamos a la posición de la semana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual. 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. 682-1993, sobre el свет, todo el encuentro family y sales. Peque месяux.